Hola que tal amigos y amigas tengan todas y todos una muy cordial bienvenida a este mi canal ganando dinero fácil en principio antes de comenzar con el tema de este vídeo o la página que voy a recomendarles me gustaría invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal y obviamente le den a la campanita de notificaciones para que siempre estén al pendiente de todos los vídeos que estoy montando en ella para que aprendan a como ganar dinero utilizando el internet bien la página que voy a recomendarles en este momento tiene por nombre Coffee Rent esto es una página de minería tipo granja que tiene pocos días de haber comenzado exactamente tiene unos 7 días laburando y pues hasta los momentos tiene una cantidad de usuarios de 1.561 personas se le ha invertido una cantidad de 1.600.000 rublos y hasta los momentos esta página ha pagado una cantidad de 198.200 rublos esta página ciertamente está pagando, está trabajando de manera perfecta y la verdad es muy recomendable para esas personas que les gusta invertir para obtener ganancias de su inversión para explicarles un poco de lo que es la temática de esta página la página trabaja en principio con 5 negocios que obviamente tienen diferentes precios para la compra dependiendo de la inversión que quieran hacer ustedes y el negocio que quieran comprar obtendrá una distinta ganancia de ellas en diferentes fechas de tiempo al principio la de comienzo sería de 10 rublos que sería la de mínima inversión se le obtendría un 118% de ganancia de esa página que lo que daría en total sería 11.8 rublos la segunda es de 50 rublos se le ganaría un 148% que en total darían 74 la tercera es de 250 se le ganarán 186% lo que es un total de 465 rublos en total la tercera es de 500 se le multiplicará por 200% y al final dará una ganancia de 1.000 rublos la última tiene un costo que es la máxima hasta el momento de 1.000 rublos y se le gana el 275% que da un total de 2.750 rublos para registrarse en esta página es muy sencillo aquí en este recuadro que se encuentra a mano derecha simplemente es de poner el nombre de usuario su correo y la contraseña repetirla dos veces ahí se estará creando llegará un correo que no es necesario verificar para que ya puedan comenzar a trabajar en esta página para mostrarles una vez que se hayan registrado como será el área de trabajo o el área personal sería el dashboard en este caso esto es lo que sería la página principal de nosotros o el panel de control en esta parte es donde veremos los cafés o los negocios que habremos comprado aquí es donde nos muestran el negocio que queremos comprar y específicamente aquí sí nos dicen la cantidad de días que puede durar cada negocio más detalladamente en esta parte sí veremos que cada negocio que compremos tiene 5 niveles al cual se le pueden subir y agregar dinero para obtener más ganancias de ese negocio en el caso de gusto de cada persona por ejemplo esta que es la primera de nivel 1 durará 20 días exactamente para esos 5 niveles que tengan si le quieren subir el nivel agregándole más dinero a medida que van subiendo su inversión durará más días el negocio y se le sacará obviamente más provecho hasta llegar el total de porcentaje que ellos indican también tienen sus 5 niveles ya el tercero sería de 60 días el cuarto dura 80 días y el quinto que es el último tiene una duración de 100 días igual todos con sus 5 niveles en este momento yo personalmente estoy invirtiendo en esta página aquí les mostraré yo en esta página hasta el momento tengo una inversión de 1000 rublos para haber comprado lo que es la última la última empresa o el último negocio que tenía un costo de 1000 rublos por 100 días en esta parte me estaré mostrando lo que es la reposición para aquellos que quieran invertir aquí es donde se hará la inversión estas son las diferentes billeteras con las que trabaja esta página pueden ver que es variada por supuesto esta es la que usualmente la mayoría utilizan y la mínima inversión que pueden hacer en ella es de un rublo utilizando esta billetera aquí es donde verán los pagos por aquí por esta parte es donde están realizando los retiros a la billetera que ustedes deseen el intercambiador de saldo es para esas personas que quieran reinvertir las ganancias que han obtenido en el momento y se pueden fijar que hay un saldo para compra y hay un saldo para pagos ese saldo para pagos es el que podemos retirar o reinvertir en el caso del gusto de cada persona eso lo hacemos en la pestaña de intercambio de saldo para cambiar este saldo al de compras y poder comprar valga la redundancia otro negocio o subir de nivel cualquiera de los que ya tengan en su panel de control aquí verán el historial de las operaciones que tienen aquí en esta pestaña es donde estarán encontrando lo que es el programa de afiliación para aquellos que entonces quieran promover su enlace de referido este es para que puedan conseguir ganancias de ellas que por lo menos hasta el momento es de un 5% de las inversiones que hagan nuestros referidos aquí donde verán la lista de referencias que tengan hasta el momento y materiales promocionales que esos son los banners simplemente aquí en esta pestaña veremos las reglas del proyecto y si queremos tener apoyo de la página o alguna duda que tengamos sobre ellas lo podemos hacer directamente a los administradores de ellas el principio de esta página es muy sencilla de trabajarla simplemente es querer hacer una inversión en ella para comprar un negocio que ella irá generando sus ganancias durante esa cantidad de días que nos especifica para mostrarles el que yo compré hasta el momento llevo 5 días de que la la adquirí y eso me ha generado unas ganancias de 112 rublos durante esos 5 días se ven la cantidad de días que restan y en estas pestañas es donde vemos la información de ella como sería el segundo nivel si queremos invertirle más dinero para subirle de nivel las ganancias totales que daría y en esta pestaña es donde podríamos pasar a proceder a hacer ese ese cambio en este momento voy a proceder a hacer el cobro de estos 112 rublos para que vean que la página está pagando y no está dando ningún tipo de problema aquí dice que el pago se ha sido acreditado pues procederé a entrar a mi billetera para mostrarles la credencial de pago como se darán cuenta aquí en mi panel principal ya no aparece el saldo debería estar en la billetera y ya se los voy a mostrar pues bien aquí como ven la página está pagando de manera instantánea aquí está la fecha del día de hoy 7 de octubre y como pueden ver esta es la página que les estoy encomendando que tiene por nombre Coffee Rent la página está pagando señores y está trabajando perfectamente ahorita que está comenzando sería ideal a esas personas que quieran aprovecharla de que comiencen a invertir en ella y sacarle muy buena ganancia en general esto sería todo lo que es necesario saber de esta página pero si tienen alguna duda no duden en escribir en los comentarios de este video que con gusto estar respondiendo a todas sus dudas para que puedan desenvolverse bien en esta página y no tengan ningún problema con ella como siempre los invito a que se suscriban a mi canal si te ha gustado este video por favor dale like y activa la campanita de notificaciones para que siempre te lleguen esas actualizaciones de los videos que estoy montando en ella para que aprendas a ganar dinero a través del internet hasta luego de notificaciones de notificaciones de notificaciones de notificaciones de notificaciones ¡Gracias!